¿Cuándo se conocerá la decisión de Gallardo? Brito dio detalles sobre el futuro de River. Hola nación River. Vamos por más noticias de River. Antes de eso no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de River. Con el equipo Un Paso Más Cerca de la Libertadores 2023, el presidente del millonario se refirió a varios temas de actualidad en los cuales fue imposible evitar que pasará con el entrenador. Sin lugar a dudas, con el paso de los años los hinchas buscarán olvidar el lamentable 2022 que tuvo River a causa de las decepciones que sufrió en la triple competencia. Un mal andar que, pese a los enojos que despertó, no fue suficiente para que el hincha del millonario pida la salida de Marcelo Gallardo. Un entrenador que cuenta con el apoyo total de la institución de Nuñez y que mantiene en vilo a todos los fanáticos ya que, con el comienzo de octubre, entró en época de definición debido a que con el final de la Liga Profesional llegará su respuesta, ¿sigue en River durante el 2023? Una pregunta que todos se hacen y que Jorge Brito, presidente de la institución, trató de aclarar durante una charla con ESPN, seguidamente en el próximo mes estaremos definiendo la continuidad de Gallardo, comentó confirmando el rumor que indicaba que el 31 de octubre era la fecha tope solicitada por la dirigencia. Un pedido de certezas que no llega para apurar al entrenador sino para proyectar el 2023, no es menor aclarar que Brito contó que dentro del club, esperamos que el día del adiós de Gallardo sea muy lejano. Intención que el presidente de River desea extender hasta el final de su mandato en 2025. A su vez, Jorge Brito destacó que la continuidad de Gallardo sería vital para el futuro cercano del club de cara a una posible participación en la Copa Libertadores 2023, es el que más conoce River, el paladar del hincha y a los jugadores. La banca de la dirigencia de Rivera Gallardo. Finalmente, Brito hizo principal hincapié en la banca que tiene Marcelo Gallardo desde la dirigencia, tenemos un vínculo muy cercano y solemos charlar dos o tres veces por semana. Siempre vamos a estar para apoyar y acompañar. Somos conscientes que tenemos al mejor entrenador del país, sentenció. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.